¿Qué es el PAN? ¿Ya ven a Enrique Peña como el candidato PRI? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es el PAN? Sí, las alianzas políticas son estratégicas, son fundamentales. El PRI ciertamente ha hecho algunos comentarios sin que esto sea definitivo. Nosotros le apostamos mucho a la participación de la sociedad civil, ahí se requiere hacer alianzas porque la visión del partido es una y la visión de la sociedad es otra, pero si nosotros queremos ganar contundentemente y en su conjunto construir un proyecto de nación, necesitamos involucrar al mayor número posible que coincida con nosotros, con nuestro candidato y con la plataforma política o en todo caso con la plataforma que podamos hacer una coalición política. Pero vamos a pensar nosotros en el organismo, estamos pensando en la institución, no en las personas. ¿En el magisterio? Así es. En principio el presidente del Comité Ejecutivo Nacional comentó que era importante tener una alianza, una nueva alianza con el Verde Ecologista, como puede haber con otros partidos o con algunas otras organizaciones nacionales que son sustantivas para consolidar el triunfo del PRI en el año 2012. En este momento el partido está haciendo un ejercicio a través de la Fundación Colosio de consultar a todas las organizaciones para edificar de manera conjunta la plataforma electoral del PRI. Y por otro lado también se está trabajando de manera simultánea en el análisis de la convocatoria para elegir al candidato a presidente de la República. Entonces creo que van de la mano, aunque alguna tiene más prioridad, como en este caso tener la plataforma electoral y el programa de gobierno debidamente consensado con los comités directivos estatales y las diferentes fuerzas políticas de todo el país. Gracias, diputado. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.